Nuevamente le damos la bienvenida. Ahora sí, Manuel, problemas con los micrófonos, puede ocurrir. Bien, buenas tardes otra vez. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, continuamos y comentamos. Como te decía, bueno, formo parte de un grupo de investigación que pertenece al Instituto de Geología, que depende de la universidad, y en este instituto, en este gabinete, básicamente se trabaja con paleosismología. Sí. ¿Cuál es la importancia de la paleosismología? Bueno, es que nos permite a nosotros conocer la historia sísmica de la provincia o de la región previa a todas estas crónicas históricas que tenemos. Nuestro registro es muy corto en el tiempo en cuanto a los eventos sísmicos. En los últimos 130 años solamente tenemos registrados 5 terremotos de gran magnitud, 1893, conocido como el terremoto argentino, porque fue el de mayor magnitud, ¿sí? Pero bueno, en ese tiempo, debido a las dificultades en cuanto a desplazamiento, para que llegaran los investigadores que se concentraban básicamente en Buenos Aires, en llegar a San Juan, pasaron al menos 3 meses. Y todo evento, o sea, todo registro que es un terremoto es muy importante. Y a su vez, en nuestra región, por las condiciones climáticas extremas en las que vivimos, tiende siempre a borrarse rápidamente. Entonces, lo importante es actuar rápidamente y llegar y observar para poder describir y definir detalladamente una región, y que esa información que nosotros estamos obteniendo nos sirva. Bien. Ustedes, con este registro, este análisis, ¿desde cuándo empiezan a tener informaciones de terremotos en San Juan? Bien. La provincia de San Juan es una zona que es tectónicamente activa. Claro. Hay muchísimas fallas que son activas. Las fallas son las que generan el terremoto, ¿bien? O van a generar los sismos. ¿Cómo genera un sismo o una falla? Bueno, es una pregunta importante y que por ahí no se entiende y es bueno explicarlo. Bien. Generalmente, una falla es una fractura entre dos bloques de corteza. O sea, nosotros estamos dentro de una misma corteza, pero esa corteza está fracturada en distintos bloques. ¿Cómo se fractura? Bueno, a través de estas fallas. Y lo que hacen las fallas es acomodar la deformación cuando esa roca almacena energía, 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 hasta que llega a un punto en que supera su límite de ruptura y esa energía se libera. Bien. Cuando se libera, se produce el sismo, el evento sísmico, que puede ser de mayor o de menor magnitud. En nuestro caso, y en la provincia de San Juan, hay numerosas fallas. Aquí van a ser aquellas fallas que se han movido al menos una vez en los últimos 500.000 años. 500.000 años. Claro, es un número muy importante. Como hablábamos recién, donde te decía nuestro registro histórico, va solamente hasta 1893. Desde ahí hasta la fundación de la colonia solamente hay descriptos 5 sismos, sin valores de magnitud. Solamente la descripción de forma histórica. Bien, pero ¿qué pasa? Hay muchísimas fallas que son activas. Bien, y que se van moviendo muy lento en el tiempo. O sea, con periodos de tiempo que están fuera de nuestros registros. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el gabinete? Estudia esas fallas. Bien. ¿Cómo las estudia? Bueno, es todo un trabajo metodológico. Primero es una recopilación de antecedentes, se busca información, se busca algún registro que exista. Toda información que a nosotros nos pueda servir. Claro. En una segunda etapa se trabaja con imágenes satelitales, se hace procesamiento, se definen las posibles zonas o posibles estructuras. Y luego, en una tercera etapa, se hace un reconocimiento de campo. En nuestro reconocimiento de campo, lo importante o lo que necesitamos encontrar siempre es una exposición natural. Una exposición donde se puede observar a la falla, o sea, se puede ver sus atributos. Bien. Esos atributos son los que a nosotros nos permiten predecir y estimar un periodo de recurrencia para la falla. Bien. Un periodo de recurrencia significa cada cuánto tiempo esa falla se mueve, cada cuánto tiempo genera un evento sísmico de magnitud considerable. Entre otras de los atributos que podemos determinar con nuestras observaciones y mediciones de campo, es las tasas de deslizamiento. ¿Cuánto se mueve esa falla por año? Bien. Bien. Y también, uno de los más importantes, el momento, o sea, la magnitud momento o la magnitud máxima probable que puede generar esa falla. O sea, un sismo de tal magnitud. Tantos grados. Su potencialidad. Bien. Eso depende básicamente de la longitud de ruptura de la falla, o sea, cuántos kilómetros tienen extensión. Bien. Ese es el trabajo que ustedes realizan. Pero hay un estudio de la universidad que ustedes justamente realizaron y que tiene foco en este temblor que se realizó en San Juan el lunes pasado. Bien. Sí. En 2015, bueno, previo a 2015, el trabajo fue publicado en 2015. Pero durante varios años se ha trabajado. O sea, en realidad trabajamos todo el tiempo en distintas zonas. Claro, sí, sí. Y en este caso se realizó una tesis doctoral de la doctora Gabriela Lara, en cual en su tesis ella proponía como magnitud, bien, para máxima de sismo probable, para una de las fallas de esta región, un sismo de 6.6. Bien. Bastante cercano al generado en la región en este último evento, el del 18 años. Bien. Y estas investigaciones que ustedes están realizando ahora los lleva a que fue en la zona del epicentro donde ustedes habían publicado aquel estudio en el doctoral. Corresponde a esa región. Sí. Bien. Que se corresponde con el valle de Bachongo y de Maradona. Ajá, sí. Al sureste de la provincia. Es un límite entre precordillera oriental y precordillera central para ubicar a la gente o localizarla. Sí. Pero dentro de esa región existen tres sistemas de fallas. O sea, falla sequión, falla maradona y falla papagayos. Bien. Nuestro trabajo hoy en día desde el sismo es tratar de ver todos los rasgos que estén asociados al evento sísmico. Sí. La aparición de lagunas, el vaciamiento de vertientes, la existencia de desplazamientos laterales en cuanto a los sedimentos y a los suelos, la presencia de grietas. Bien. Una serie de estudios, juntos con otros, como la interferometría, que nos permiten definir el lugar preciso donde tuvo lugar el evento sísmico. Bien. Y asociarlo a uno de estos tres sistemas. Y estas investigaciones, ¿cuánto tiempo pueden llevar a tardar para ya definir finalmente si es en la zona que se había estimado? Depende de las condiciones climáticas. Si no hay, por ejemplo, lluvias torrenciales que puedan llegar a borrar las evidencias. Bien. Es un trabajo a contrarreloj que tienen que realizar. Es un trabajo a contrarreloj, sí. O sea, la idea es, mientras más tiempo nos demoremos, menos evidencias podemos encontrar. Bien. Entonces, la idea es, bueno, tratar de definir la zona exacta en poco tiempo. Claro. Bueno, esto hay que decir también que si ustedes están estimando, prediciendo quizás movimientos, pero no es algo que tiene una fórmula mágica. Como sucedió, por ejemplo, en el mensaje de WhatsApp, que se decía, se predecía que a tal hora, a las dos de la mañana, iba a haber una réplica de tal magnitud. Esto no ocurre así. No. Es otro trabajo que se realiza. Hay que aclarar que ningún sismo, ningún terremoto puede predecirse en forma exacta. Claro. O sea, no conocemos ni la hora, ni el lugar, ni tampoco la magnitud, ¿sí? Podemos estimar que es acotar entre ciertos rangos o ciertos parámetros algún valor, ¿bien? Con los periodos de recurrencia pasa eso, nosotros vamos a poder saber que esa falla se mueve, una falla en particular. Por el estudio, podemos saber que se puede mover una vez cada 10.000 años, una vez cada 5.000 años, pero no sabemos el tiempo exacto. Claro. Para este caso, el periodo asociaba que tenía al menos un movimiento en los últimos 10.000 años. O sea que justo habíamos cumplido en esta fecha o estábamos cerca de eso. Bueno, la verdad que es un trabajo muy importante y vale la pena recalcar cómo desde tanto tiempo se puede estimar con mucha exactitud, en realidad. 6,6, lo que se había estimado, bueno, fueron 6,4 y la zona también. Es importante destacar. Pero tenías imágenes vos también que nos habías traído para explicarnos también parte del trabajo. Si la podemos ver a la primera imagen y nos vas comentando de qué se trata. Bueno. Bien, a ver si la tenemos. Ahí está. Bueno, en la primera imagen lo que podemos ver es el mapa de San Juan y todas las líneas rojas que se ven son todos los sistemas de fallas que son activos en la provincia hoy en día. Bien. Fíjense que la mayor parte de la provincia de San Juan está cubierta por fallas. Bien. Recién me decías que hay 500.000 años, hay fallas hasta 500.000 años. Claro, se considera una falla que es activa hasta 500.000 años. ¿Cuántas fallas hay activas aquí en San Juan? Y ahí al menos hay 28 sistemas. 28. 28, 30. Sí, somos una provincia sísmica. Somos una provincia muy sísmica. Bien. Que no significa que sea exacto, porque quizás hay algunos que todavía no hemos visto. Bien. Bien. Perfecto. Hay sectores donde por las tasas de erosión y por estas condiciones que nosotros tenemos de lluvias torrenciales, que generan grandes avenidas, a veces el trazo de la falla, o sea, por dónde va la falla en el terreno es borrado por completo. Entonces no queda evidencia. Bien. Hay que tratar de encontrarla de otra forma. Entonces, al menos podemos ver esas, sabemos que esos sistemas existen. Bien. Y el análisis también de ver si se pueden predecir también otros temblores en alguna de esas fallas. Eso se verá obviamente con la reconstrucción que hacen ustedes. Claro, la idea es tratar de en algún momento poder tener estudiadas en su totalidad las fallas. Todavía tenemos un número importante, pero no tenemos la totalidad. Claro. Sí, sí, sí. Realmente también se necesita, para estimar los periodos de recurrencia, se hacen con dataciones de tipo radimétrica. Entonces, encontrar, por ejemplo, o materia orgánica que se pueda datar, o datar arcillas por algún método. Entonces, la datación es un método que en Argentina no hay laboratorios y tenemos que enviarlos afuera. Bien, es un costo importante. Entonces, la muestra se analiza, va a un laboratorio, se la prepara y se le da un procedimiento y se determina la edad de ese horizonte. Bien, entonces, con ese horizonte nosotros podemos extraer del suelo, bien, o de la pared donde encontramos la falla, es la que nos dice las edades de los movimientos. Bien. Entonces, es muy importante, pero bueno, hay que tener justamente, encontrar esas. Hay que tener algunas veces limitaciones, tanto por ejemplo de materia orgánica que no se preserva, o bueno, de las condiciones que sean óptimas para poder extraer la muestra. Bien, tenemos una segunda imagen, varias imágenes que has traído de estas investigaciones y este estudio de tesis doctoral que se realizó y que, como decíamos, se predijo este temblor allí en Pedernal de 6,4. Bien, esta en la segunda es más o menos los principales terremotos, los históricos. En el primer cuadro, arriba a la izquierda de la pantalla, se puede ver este terremoto de 1893 que fue denominado el terremoto argentino. Bien. Que es uno de los mayores en la historia, o sea, con mayor registro, 7,5 de magnitud. Luego sigue el terremoto del 44, en la Laja, con una magnitud de 7,0, y el del 77 en Causete, con una magnitud de 7,4. Bien. Hubo, algo que hay que resaltar es que en 1952 hubo un terremoto en la zona de la Rinconada, que está muy próxima a esta zona. Claro, que muchos no recuerdan, o muchos no le dan la importancia que parece que tuvo. Claro, fue un terremoto que, por la cercanía al del 44, en que la ciudad ya había sido reconstruida, pasó desapercibido. Sí. Pero sí, ese registro está muy próximo en el tiempo y en cercanía a este evento reciente. Bien. Tenemos más imágenes para ver, que, como decíamos, tiene que ver con esta reconstrucción que ustedes están realizando. Bien, bueno, esta es la reconstrucción, o sea, el mapa geológico-estructural, digamos, nuestro mapa, donde muestran las distintas fallas que existen en la región donde está o en la zona epicentral. Bien, esta es la zona donde se hizo el sismo, se produjo el sismo. Claro. La parte blanca, al centro, es el sector donde se ha producido el sismo, el evento sismo. Bien, y ahí está donde se detallan los tres sistemas de fallamiento. Osamentas, que es el levante del cordón de las Osamentas, es la unidad que está a la izquierda, en amarillo. Bien. Maradona, un poco al norte, y a la izquierda, y papagayos, al sur y al este. Esos son los tres principales. Sobre ese valle está ubicado el epicentro. Más, precisamente, bueno, hacia el sector occidental, digamos, hacia el sector del cordón de las Osamentas. Que es la zona donde ustedes habían hecho la predicción. Bien, sí. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos más imágenes porque la verdad, esto es muy interesante. Como decíamos, son estudios de la misma universidad que predicen sismos o que tienen estimaciones y que vale la pena conocer. Obviamente, San Juan es una zona sísmica por excelencia y vamos a seguir teniendo sismo y temblores. Es importante conocer cuándo podrían llegar a producirse. Bien, acá estamos viendo el mapa de las réplicas. Claro, el epicentro en rojo, sobre el cordón de las Osamentas y la distribución de todas las réplicas. Bien. En distintos colores. Bueno, hay distintas tonalidades que reflejan la profundidad a la cual se produjo la réplica. Bien. Hay algo que también en esta cadena de WhatsApp que hay que aclarar, que generalmente las réplicas son de menor magnitud al sismo principal. No va a haber una réplica de mayor magnitud. Si la hay, o sea, si hubiese un evento sísmico de mayor magnitud, no corresponde al mismo sismo. No es una réplica, es otro sismo aparte. Es otro evento aparte. Entonces, en la cadena esa de WhatsApp que circulaba, bueno, es una de las formas. Siempre las réplicas son de menor intensidad porque lo que hacen es acomodar la deformación que generó ese terremoto, o sea, esa ruptura que genera en el terreno. Bien. Entonces, van a perdurar durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Un mes o más. Pueden perdurar hasta meses. Depende de la magnitud también del evento. Y lo que van a hacer es ir acomodando esa deformación para poder llevar los bloques a la posición más cercana a la original, digamos, para restablecer la forma. Bien, perfecto. Tenemos otra imagen más, creo que es la última que tenían, de los estudios que han realizado. Pero, ¿qué son estas imágenes que estamos viendo? Bien, estas son las exposiciones naturales o trincheras que yo te decía, lo que nosotros buscamos en el campo, los cortes donde nosotros podemos ver la falla. En el caso de la foto que está, de la fotografía que está en la parte inferior, que se puede ver con mayor detalle, bueno, en línea en rojo es la falla. O sea, ese es el trazo de la falla, ¿bien? Cómo lo vemos en una pared. Y fíjense que está colocando depósitos que son de color más rojizo, bien, esos depósitos son de edad neógena, bien, son mucho más antiguos. Sobre los depósitos que están en color gris, que son depósitos actuales, o sea, está desplazando todo un cuerpo de roca que era mucho más viejo sobre los depósitos que hoy día nosotros tenemos en cualquier río. Y ese es el acomodamiento luego que tiene que realizarse. En ese caso, ese es el resultado de un evento pasado. No estamos viendo un evento actual, pero ese desplazamiento, bueno, en ese sector es donde nosotros tratamos de encontrar la materia orgánica para hacer las dataciones, desmedir los desplazamientos para poder operacionar. Desplazamiento les indica la magnitud, ¿de acuerdo? En ese caso nos indicaría cuánto se va desplazando en el tiempo por año o por evento, ¿sí? Bien. Para conocer la magnitud, lo que nosotros tenemos que conocer es toda la ruptura de la falla, o sea, la longitud en superficie, o sea, sobre terreno. Sobre todo el terreno. Sobre todo el terreno, o sea, desde el punto de donde se inicia la falla hasta donde termina. Exacto. Bien. Hay que resaltar también que las fallas no son continuas, no son una sola fractura continua a lo largo de todo el terreno, sino que hay partes que no tienen exposición o son ciegas, no se ven. Claro. Y ustedes ahora, en este momento, están yendo hasta esta zona, se instalan allí para tomar imágenes, para tomar muestras, para continuar con las investigaciones. Claro. Nuestro trabajo ahora es el trabajo de campo, estamos recorriendo el terreno, estamos buscando la ruptura, encontrar dónde se ha producido la ruptura. Esa ruptura que estamos viendo allí es la que ustedes estarían buscando ahora, más o menos. No correspondería con la del sismo actual. Puede estar asociado a la misma falla, pero en otro sector. Bien. Bien, este era justo un sector donde teníamos la exposición. Sí. Y en base a eso hicimos los estudios previos. Ahora estamos buscando, ¿sí? ¿Qué sector? Este sismo, también hay que aclarar que no ha sido de una magnitud tan severa. Entonces, puede no generar grandes respuestas topográficas o resaltos topográficos. Entonces, ahí se complica un poco más. Teníamos otras imágenes. Sí, imágenes de lo que estaban realizando ustedes ahora, digamos, de lo que estaban recolectando con estas investigaciones. Bueno, dentro de estas imágenes se pueden ver cómo nosotros vamos tratando de delimitar cuál sería la zona epicentral, ajustar el valor que da la sismología, encontrar esa evidencia superficial. Bueno, lo que hacemos es tratar de buscar todas estas evidencias, como grietas en el terreno. Bueno, fíjense, estas son desplazamientos laterales, ¿sí? Estas estructuras se producen por expansión de los depósitos o del suelo y hacia los bordes o hacia los sectores extremos de donde se encontraría la falla. Bien. Pero no corresponden a la falla principal, a la falla que generó el terremoto. Sino es como una expansión lateral del terreno hacia el evento. Hasta dónde llegó esta expansión, digamos. Bien, perfecto. Luego, por ejemplo, en estos casos, este es un arroyo, ¿sí? En precordillera y se generaron deslizamientos, ¿sí? Y indicaron en forma, bueno, es muy pequeño este curso fluvial, pero generaron pequeñas lagunas, ¿sí? Entonces también nos indica la cercanía al punto epicentral, a la zona epicentral. O sea, mientras más encontremos de estos rasgos, más cercanos estamos a la zona epicentral. Bien. También, bueno, se han observado que algunas vertientes han sido vaciadas, han sido dejados de salir agua de la vertiente, de surgir agua. Y, por ejemplo, en otros lugares ha vertido agua. Entonces, bueno, todos esos rasgos los vamos analizando y los vamos estudiando para poder nosotros definir nuestra zona epicentral. Bien. Generalmente está la presencia de deslizamientos, también es otra, los deslizamientos, porque no toda la sierra, no toda la sierra grande, alta de sonda, ni el coronel de los osamentos, ni la sierra chica, ha sufrido deslizamientos. Son los sectores. Entonces, tenemos que asociar la distribución de esos sectores con la zona epicentral. Bien, bien. Bueno, la verdad es que hemos conocido este trabajo de la universidad, así como el que están realizando ustedes, hay muchísimos trabajos importantísimos que vale la pena conocer. En este caso, con respecto a los temblores y como bien deseamos recién, estas predicciones o estimaciones que se hacen, se hacen con estudios previos de muchos años y no de forma mágica ni de forma tan precisa como surgía en la cadena de WhatsApp. No, es un trabajo que lleva años, sin duda. Bien. O sea, de generaciones anteriores incluso al mundo. Claro. O sea, es un trabajo que mucho tiempo, mucho detalle, son trabajos muy detallados. Sí, sí, evidentemente. Que necesitan de tiempo para poder, para que sea correcto, ¿sí? Para no inventar números. Claro. Sino ajustarlos y que tengan la mayor precisión posible. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la información, por la comunicación, por estos datos que nos diste a conocer. Y bueno, estaremos esperando los resultados de estas investigaciones para ya terminar con exactitud el lugar, el epicentro y si fue exactamente donde ustedes lo habían estimado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos pronto contarles las novedades. Y bueno, esperemos para saber y para el conocimiento de todos poder asociar, definir ya el epicentro con seguridad. Bien, bueno, muchas gracias, Manuel. Bien, pasado entonces, como decíamos, Manuel Alcácer de la Universidad, doctor en Geofísica, licenciado en Geología, que estuvieron comentándonos sobre este estudio, estas predicciones de una tesis doctoral en 2015 de este sismo que sufrimos los sanjuaninos el lunes 18 de enero. Vamos a un corte, a una pausa y enseguida volvemos con...